Hola niños, bienvenidos nuevamente a su clase de educación musical y para esta semana vamos a seguir trabajando con nuestro instrumento que se llama la flauta dulce y vamos a aprender una canción que lleva por título la cucaracha. En esta canción vamos a hacer los ritmos de corcheas de negra y de blanca y vamos a utilizar los sonidos como ser el do grave, el fa, el la y también sonidos agudos, en este caso el do agudo y el re agudo y el si bemol que lo vimos anteriormente en otra clase. A la cuenta de tres daremos inicio a nuestro aprendizaje de nuestra canción. Uno, dos, tres. Ustedes lo pueden repetir varias veces. Espero hayan entendido la clase. Nos vemos pronto.